...porque vamos a poner ese detalle para la fiesta, claro que sí. ¿Todo para el reventón? ¿Todo para el reventón? Ahora sí. Dice que quien cuida los pequeños detalles cuida las grandes cosas, además es viernes y si no tenemos fiesta planeada la inventamos en este momento, ¿verdad? Así es. ¿Cómo está? ¿Cómo está de estar? Sí. ¿Cómo está Lili? Muy bien, gracias. Los dedos están aquí muy pegados, pero bien, 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 bien. El día de hoy vamos a hacer un banner, un letrero para una fiesta, si me ayudan a levantarlo de este lado. ¡Qué padrísimo! ¿No? Y entonces se ve así. Muy bien, muy sencillo. Vamos a hacerlo feliz día, va a decir, ¿no? Puede decir feliz cumpleaños, mi bautizo, mi primera comunión, te amo, lo que ustedes quieran. Es muy sencillo y como siempre ya saben que me encanta usar cartulinas, papeles decorados. En este caso yo nada más usé papeles lisos porque me escribe mucha gente de Facebook y me pone Lili, yo no puedo conseguir este papel decorado acá en mi ciudad, ¿cómo lo hago para que me salga más barato, más rápido, más fácil y accesible? Pues con papeles lisos, ¿no? Bueno, entonces, tengo esta cartulina. Mira, mi querida Lili, ¿qué te parece si primero decimos la lista de materiales para hacer este banner, este letrero para fiestas, que consta de cartulinas de colores, tijeras, regla, lápiz, silicón frío, pegamento de realce, moldes de figuras y letras. Más sencillo, señora, no se puede. Así es. Entonces, bueno, pues esta cartulina que tenemos aquí es una cartulina que mide aproximadamente 30 centímetros por 30 centímetros. La voy a doblar a la mitad para que pueda recortar dos de un jalón. ¿No? Ay, perdón. Esta es una figura que yo ya hice previamente, ¿no? Es muy sencilla. Entonces, la vamos a trazar en nuestro papel con un lápiz y después la vamos a recortar. Es la forma de un pendón, ¿no? Así es. También se pudo haber hecho triangular, nada más, ¿no? Y también se ve bonito. Os lo pudimos haber hecho circular. El círculo lo doblamos a la mitad y también se ve muy bonito. Son varias opciones de hacer banderines. En este caso, pues, usé esta forma que es la más sencilla porque es un rectángulo, ¿no? Y del rectángulo nada más recortas este triángulo aquí. Ok. ¿No? Entonces, ya que tengo esto, pues voy a recortar ambas cartulinas para hacer las figuras. Estos moldes los pueden inventar ustedes o también se pueden, este, meter a internet, ¿no? Y poner molde de banderín. Imprimirlos y ustedes los trazan en su cartulina y listo, ¿no? Ya va a quedar. ¡Oh! Recorto rápidamente. Ajá. ¿No? Bueno. Que verdaderamente tú sí eres muy rápida. Ahora lo que platicamos, fíjate, Almita, ¿cómo se va desarrollando la creatividad? Ahorita que les hice el comentario, Bertita, de ese lado, que si ha notado una mejoría en nosotras, ¿cómo no? Y ustedes ya tienen una velocidad y una destreza manual impresionante. Es que con la cámara aquí enfrente. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pon en el reloj! Y ya quedaron dos banderines, ¿no? Ok. Entonces, con mi perforadora de orificio redondo. Que es la sencilla de la cocina. Así es, hago dos perforaciones, ¿no? Ay, qué... En cada costado. ¿Al sentimiento? Así es. Ahora sí que hago. Y luego ya hago de buen cubero y después con ese mismo tomo mi molde y corto las demás, ¿no? Perfecto. Para que queden parejitas. Ya tenemos aquí dos banderines. Bueno, pues ya saben que yo hago trampas siempre. Yo ya traigo recortados de diferentes colores, ¿no? Ok. Alternándonos. No es trampa, es la magia de la televisión. Están aquí. Y ahora vamos a hacer el cupcake que ustedes ven aquí. Está padrísimo. ¿No? Sí. En el... Aquí la basura. Entonces... El detalle de este es el relieve también. Claro. Este es igual mi molde que corté. Ya lo tracé aquí, ¿no? Y lo podemos recortar. ¿Te ayudo a recortar? Sí. Por favor. Ahí está. Vamos a recortar. Almite, bien lo decías, ¿no? O sea, si se fijan y lo ven a detalle, aquí el letrero que ya tenemos acabado, en lo que ya recortan, no está todo pegado en un solo nivel. Así es. Está efectivamente en diferentes niveles y eso le da otro detalle, otra vista totalmente diferente. Voy a hacer este barquito, mira este pau. ¡Wow! Es la mitad de un círculo y dos triángulos, ¿no? Entonces ya tengo aquí un barquito y le vamos a poner un banderín arriba. Eso. Entonces, si me ayudas a pegarlo... Esto que decían del realce, pues son estos pegamentos que son pegamentos dimensionales, ¿no? Que pueden también utilizar foamy en caso de que no tengan a la mano alguno. Si me lo puedes ayudar a ir pegándolo aquí, ¿no? Claro, así nada más se apoya y ya. Claro. Y le vas quitando el... El... La protección es como si tuviera una calcomanía, ¿no? Así es. ¡Wow! Entonces, bueno, el primero va a ser en color verde, ¿no? Eso. Después, vamos a ponerle... Quiero que diga día, feliz día. Entonces vamos a utilizar esta letra que yo ya imprimí previamente en mi computadora, ¿no? Hice una letra gigante con una tipografía que me gusta. La recorté, después igual la tracé como lo hicimos en un cartón y la recorté, ¿no? ¿Perdón, cómo se llama este pegamento? El que es... El pegamento dimensional. Dimensional. O de real. ¡Oh! Entonces, si no los tenemos, porque a veces no es sencillo encontrarlos, porque lo... A veces en papelerías especializadas, en cosas de arte, también se puede comprar el foamy y se le pone silicón por los dos lados. Yo los hacía, me acuerdo, cuando hacía mis exposiciones de la escuela con bolitas de papel de baño y este... Y el pegamento normal, bolitas de papel, tin, tin, tin. Y eso también queda muy, muy bien. También queda lindo, ¿verdad? Oye, dame una cosa, ¿esto ya viene con estas cortes o tú lo has hecho? Ya viene, ya viene cortado. Eso lo vendemos en Ivanka Recuerdos, las invito a visitar nuestra página de internet. Estamos terminando ya el proyecto de hacer franquicias, ¿no? Entonces, cualquier duda, que quieran adquirir alguna franquicia, claro que pueden entrar a la página de internet y verlo ahí, ponen su petición, ¿no? Piden informes y con mucho gusto les damos la información. No, hay verdad, me tienes una cantidad de servidores impresionante. ¿No te pasa, Almita, que nuestras hojas también nos están preguntando? Sí, 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 la verdad, no, o sea... Es que, fíjate que las manualidades es un muy buen recurso para muchas cosas, para salir adelante, ¿no? Si no tienes un trabajo, no puedes dedicarte a un trabajo de lleno porque tienes hijos, chiquitos, en fin. Entonces, haces manualidades en tu casa, las vendes y es una muy buena forma de obtener ingresos para tu familia. Yo siempre les digo a mis clientas y amigas que se dedican a hacer manualidades, valoren su trabajo y cobren lo que se debe de cobrar, ¿no? Esa es otra cosa súper importante, valorar el trabajo. No solamente es el material, sino el tiempo y la mano de obra que tú has dedicado para poder realizar cada una de estas manualidades, ¿no? Así es. Como ya hice mi letrerito aquí, ahora voy a meter un listón que ya corté, ¿ok? De esta forma, ¿no? Y por atrás. Cuidando que no se vaya chueco el listón para que nos quede el banderín derechito. ¿Me prestas de tus estanditas? Claro que te presto, claro. Ok, entonces aquí va el D. Déjame ir con esta y esta. Ahí se va. Ahora va a ir el día, ¿no? Mira, gracias, muñeca. Y mientras por aquí me están ayudando a poner el barquito. ¿Barquito? Un barquito que hicimos de triángulos. Ah. ¿No? ¿Qué es una mi cupcake? Ahora, ahorita, por ejemplo, está muy de moda las barras de dulces, ¿no? Barras de postres. Entonces, este banderín, además de adornar tu fiesta, lo puedes poner en la pared, en donde quieras, también lo puedes poner en la barra de dulces. Uy, qué bonito. Y se ve muy bonito. Te adornar, ya no necesitas nada más que un mantelito blanco y listo. Miren cómo me quedaba mi cupcake. Lindo. ¡Te quedó hermoso! ¿No? Entonces... Recuerden ir alternando colores. ¿No? 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 Y, este... Yo estoy muy contenta con todas las personas que nos escriben por Facebook y siempre me piden cosas para fiestas, ¿no? En este caso. Esta fue una petición de una chica de Chihuahua. ¡Ay, qué padre! Saludos hasta Chihuahua. Este... Que me decía que iba a ser el cumpleaños de su hijo y que quería hacer un letrero gigante, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una opción. A ver, ¿qué te parece? ¿Cómo lo desfacé? Está padre. Así como jugando las banderitas. Padrísimo. ¿Recuerdas el nombre de la chica de Chihuahua? No. Este, Diana. Diana. Diana, pues ahí está para que quede bien padre tu fiesta. Mira, un banderín chiquito. ¡Ay, sí! ¿No? Ya. Es que tienes una creatividad increíble. Gracias. Igual tú nos puedes pasar el molde. ¡Claro! Claro, les puedo dar el molde. Lo puedo poner en internet, en la página o en Facebook. Este... Y, bueno, como decíamos con Pavo hace ratito, esto es mucho de creatividad, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurrió hacer un panquecito, pero ¿qué tal hacer? Un pastel. Unas mariposas. Unas mariposas, una flor, depende del evento que vaya a ser. Unas estrellas, en fin. Y ya quedó, ¿no? Claro. Entonces, si me ayuda nada más a mostrarlo. Bueno, ¿moñitos en la orilla? Unos moñitos lindos y muy coquetos aquí. Ahora vamos a pegarlo. Y listo. A ver, lo pego. No olviden visitar nuestra página, chicas. Este... Ivanka Recuerdos. Ivanka Recuerdos. Hay que levantarnos a poner todo completo. Ah, sí, Karen. A ver. Mi querido Agus, ahí te vamos. Eso, esto. Ahí vamos. Ahí vamos. Miren qué bonito se ve. Feliz día. Feliz día. Miren. ¿Dónde está, Lesslie? Ahí está. Nuevamente la página, Lesslie. ¿Dónde está? www.ivantarecuerdos.com y .mx. Pues ahí está, con mucho cariño para la gente del interior de la República, que nos hace el favor de hacer llegar sus peticiones. Bueno, pues ahí está, que nos sigan escribiendo para ver qué más quieren. Si tienen... ¿Sabes qué me decían? Para despedida de soltera. A ver si puedes hacer algo. No, no, no. De espera de soltera. De espera de soltera la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias. Mientras tanto, ahora sí, ¿sabías qué?